Estás presentando este videoclip nuevo Sí, ¿cómo estás Juan? Sí, la verdad que sí, contento presentando Pienso en Ti que es la canción que le da nombre a este disco una canción muy linda que escribió Aníbal Quiroga uno de los ex-Yamana de aquel momento así que nada, contento, contento con el resultado y con la respuesta que está dando la gente con el video Bueno, y con el tema del disco, te tocó el tema de la pandemia de no poder presentarlo pero igualmente ¿qué repercusión estuvo? Sí, la verdad como vos bien dijiste me agarró toda la pandemia con los discos en marcha, pero bueno hoy ya están, están discos físicos, están digital estamos haciendo videos la respuesta de la gente la verdad que es muy buena y variada, ya que yo siempre digo que el disco tiene una parte muy folclórica, tiene una parte más latina así que ahí para todos los gustos y eso está bueno porque a la hora de presentar a futuro un recital o un concierto lo va a poder ir a ver la familia entera que va a poder encontrarse identificado con algo Te conocimos en Huellas Argentina bueno, contó un grupo de aquí de la ciudad de Pilar ¿cómo te fue esta cuestión de lanzarte como solista? Como solista y la verdad fue complicado la etapa de Huellas fue una etapa que me marcó mucho positivamente, aprendimos mucho recorrimos mucho con un grupo de amigos que era ya como familia y la verdad que después de que nos disolvimos fue totalmente reinventarme o sea, encontrarme solo en un escenario es diferente de que estar con otros dos compañeros cantando al lado mío y bueno lo que más tiempo me llegó fue encontrar ese repertorio que me identificara y con el cual yo me pudiese sentir cómodo a la hora de defenderlo por suerte el proceso fue largo pero llegamos a buen puerto y creo que el disco refleja bastante lo que soy ¿y ese repertorio hay canciones de tu autoría? hay canciones de mi autoría que son Nuestro Cielo que es el video que presenté anteriormente y No Quiero Estar Sin Vos esos dos temas son míos y hay algunos temas de Hugo Casas que es el productor otros de Aníbal Quiroga Gustavo Eclesia hay variedad de autores Y en el videoclip Pienso en Ti ¿te acompañan músicos de acá de Pilar? Sí me acompañan Maraínto Dolera Cristian Cislay que son músicos que están tocando Fijo conmigo Andrés Julio y Martín Burgos que también son amigos que me han dado una mano para hacer la producción así que muy agradecido con ellos con la gente de La Grevillera con Majo Castro que es mi coach vocal y es quien me da una mano y produjimos juntos estos videos y a la productora Galope a Anita y a Julián que hizo la parte de grabación en vivo porque grabamos la voz en vivo mientras filmábamos Martín ¿hay propuestas para salir a tocar? ¿Algo? Y por ahora no tenemos nada en concreto estamos buscando hablando con gente pero no tenemos hoy nada concreto estamos esperando un poquito más para ver si podemos empezar a armar espectáculos propios y una futura presentación del disco buenísimo bueno entonces recordemos dónde se puede encontrar Pienso en Ti ¿dónde lo podemos encontrar? Pienso en Ti lo pueden encontrar en YouTube en mis redes sociales en Instagram o mi fanpage en martinr.oficial y podés encontrarlo como Martín Reignan en Spotify y en las demás plataformas digitales gracias Martín gracias Juan a vos abrazo perfecto